Hola, vamos a hablar de Noisy, una plataforma de comunicación para entornos empresariales que tiene por objetivo mejorar el rendimiento y la productividad de los equipos de trabajo. Nace en España en el año 2015, aunque cuenta ya con una clara vocación internacional y para ello nos acompaña Juan Carlos Milena, que es responsable de comunicación de la compañía. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito qué es Noisy. Vale, Noisy es una plataforma de comunicación, como has dicho, que nació en el año 2015 y que creamos en un momento en el que las comunicaciones en los equipos de trabajo y en las empresas se estaba viendo que estaban llegando a un límite, sobre todo por la utilización masiva del correo electrónico. A partir de ahí vimos que había un gran actor que estaba en Estados Unidos, que era Slack y pensamos que con tecnología española podríamos crear una plataforma que llegase a ese nivel e incluso la superara. Por lo tanto, ahora estamos creando ese ecosistema de herramientas que nos permitan, como has dicho, mejorar la productividad en entornos profesionales añadiendo nuevas funcionalidades. ¿Consideráis que las empresas españolas están gestionando bien los procesos de transformación digital? ¿Hay mucho camino por recorrer? ¿Estamos iniciando ese camino? Bueno, es una pregunta complicada porque yo creo que estamos haciendo bastantes cosas, se está invirtiendo mucho en tecnología, pero lo que no entendemos todavía es que la transformación digital no es solamente cambios tecnológicos, existe un cambio cultural, existe una necesidad de dejar el miedo atrás, sobre todo a que esas tecnologías acaben exponiéndote un poco más, por lo tanto creo que todavía nos queda un poquito por hacer, sobre todo no tanto en la adopción de tecnologías, que cada vez hay más soluciones, sino en cómo esas tecnologías pueden acoplarse a la cultura empresarial y cómo puede acoplarse a la actividad de departamentos que no son solamente tecnológicos, sino son recursos humanos, es comunicación interna, es comercial, es productividad. Entonces, vamos por el buen camino, pero queda todavía mucho por evangelizar. ¿Cómo se puede incluir la colaboración digital dentro de la cultura de las empresas? ¿Cómo se puede introducir, cómo se puede actuar sobre la cultura para facilitar esta introducción? Pues es una muy buena pregunta, porque al final todos esos rechazos de los que hablábamos antes hacen que, sobre todo, tengas que dar paso a paso dentro de la organización explicando muchas cosas. Ese cambio cultural viene, primero, porque la formación forme parte de tu desarrollo profesional. No puede ser, sobre todo ahora, con estos cambios tecnológicos, que tengas una formación y que esa formación no la complementes con nuevas habilidades o nuevas capacidades. Eso en otros países lo tienen muy fundido en la piel, muy marcado de, venga, vamos a intentar superarnos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer en las organizaciones es gestionar la necesidad de cambio, gestionar la necesidad de productividad, dejarnos de zonas de confort, porque muchas veces tenemos unas zonas de confort basadas en lo que ya hacemos, que nos dicen, oye, mira, ¿para qué me voy a meter en este nuevo programa? ¿Para qué me voy a meter en esta nueva estructura? Porque creo que no me va a beneficiar. Pensar en el medio y largo plazo. Hoy en día, una empresa, para ser competitiva, para seguir adelante y para estar sobreviviendo con todo lo que hay, tiene que mejorar cada uno de los aspectos. No solamente el comercial, sino las comunicaciones, la productividad, la gestión del talento y, bueno, nos falta un poquito todavía. ¿Y tenéis alguna cifra que respalde esa aportación de valor que hacéis a las compañías en cuanto a tantos porcientos concretos de reducción de tiempos, de comunicación? Sí, hay cifras que demuestran que la aportación de Noisy es más que bienvenida. No solamente el departamento técnico, sino también el departamento financiero, que muchas veces es el que da la validez al producto. Hemos comprobado que nuestros protocolos de comunicación son hasta un 70% más eficientes que los protocolos actuales. Hemos comprobado también que podemos reducir hasta un 90% los costes de infraestructuras. Imaginaos enviar un correo electrónico en una organización de 60.000 empleados. Ese correo electrónico que envías a 10 o a 50 personas en copia está rebotando de un lado para otro, de tal manera que al final acabas cargando los sistemas. De esta manera es una comunicación que se basa en un chat en tiempo real. No solamente la comunicación, sino el almacenamiento de archivos, lo almacenas en la nube, compartir pantalla, videollamadas, que también ofrecemos videollamadas. Estás generando una plataforma que alivia mucho los sistemas. Y luego, por otro lado, estamos hablando de productividad en entornos de trabajo en torno a un 20%. ¿Y medís de alguna forma esa mejora en los aspectos intangibles, el clima laboral, la satisfacción de los empleados? Me imagino que esto es algo que está como muy incipiente todavía. Sí, además muchas veces nos encontramos con que pensamos que la entrada es el departamento tecnológico cuando resulta que quien te está llamando es el departamento de comunicación en el departamento de recursos humanos. La aportación de NOISI o este tipo de herramientas de comunicación más transversales a las organizaciones es muy positiva por la capacidad que tiene de mejorar aspectos que antes eran muy difíciles de coordinar. Por ejemplo, una comunicación interna o una comunicación de recursos humanos simplemente para enviar los comunicados de la compañía para que se tenga acceso a los documentos o a la información que antes tenías en sitios perdidos o tenías que volver a recuperar un correo electrónico. Cuando alguien nuevo se incorpora a la compañía ya no tiene que recuperar correos electrónicos. Toda la información está alojada dentro de NOISI. Por lo tanto, estamos percibiendo y sobre todo estamos trabajando conjuntamente con los departamentos de comunicación interna, con los departamentos de recursos humanos para que la tecnología no sea eso, no sea tecnología, sino que sea mejoras de sus procesos. ¿Cuáles son las principales barreras de entrada que identificáis por parte de los clientes a la hora de adoptar estas tecnologías? La principal barrera de entrada yo creo que es el miedo al cambio. El miedo al cambio y el pensar que por qué tengo que incluir una nueva tecnología si ya parece que todo lo que utilizo me viene bien. Ese miedo al cambio también tiene que ver con la generación. Pero si os dais cuenta lo hemos sufrido anteriormente. Hubo miedo al cambio cuando pasamos de los burros a los camiones, cuando pasamos de los camiones a los camiones autónomos y cuando pasemos a los drones. Siempre existe un rechazo a esos cambios porque dicen, es que creo que a mí me viene bien hasta ahora. ¿Si creéis que es importante formar a las personas previamente en aspectos de comunicación digital? Es imprescindible. Es imprescindible porque muchas veces nos obcecamos en implementar tecnología cuando lo que tenemos que hacer es trabajar los procesos. En los últimos años en las empresas se han dado cuenta que es necesario trabajar ese talento humano para mejorar los procesos de adopción de la tecnología o el proceso del cambio. Es muy importante mejorar esas aptitudes con P para que esto está por venir y puede ser beneficioso para ti. Esa formación es muy importante, es un tema de coaching, es un tema de puedes aprovechar esto para tu mejora profesional. Ya no estamos pensando en ciclos de trabajo de 20 años sino casi de 5 años nada más. Y luego el tema tecnológico, muchas veces la formación se da desde un punto de vista técnico cuando lo importante es cómo se va a utilizar o qué departamento lo va a utilizar. Por lo tanto la formación ideal sería aquella que fuese multidepartamental donde se reúna el equipo técnico, el equipo de comercial, el equipo de recursos humanos, el equipo de comunicación y entre ellos establezcan protocolos de comunicación, que no solamente es tecnología sino que también son reglas para que esto sea mucho más eficiente. Pues muy bien, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros.